Hola, vamos a hacer los ejercicios, vamos a practicar ejercicios para que sigas haciendo muy bien la guía 7 y la guía 8. De la guía 7, el primer ejercicio que hay es el corporal, el del ritmo corporal, en donde tenemos solamente que hacer los movimientos corporales y pues vamos a empezar a hacerlos muy despacio, muy, muy despacio. Recordemos cuáles son las partes del cuerpo que vamos a utilizar, entonces tenemos el pecho, snap, el muslo y el snap. Una cosa importante es que no te debes golpear fuerte el pecho, suave, la mano encocadita, de esta manera, el orden vuelve a hacer, pecho, snap, muslo, snap. El ejercicio completo son cuatro compases. Completo sería... Ese sería el ejercicio completo. Lo vamos a hacer a una velocidad no tan rápida. Dice 3 y... Y lo repetimos. Completo. Ahora lo que vamos a hacer es hacer estos cuatro compases muchas veces, ¿sí? O sea, vamos a hacer este ejercicio varias veces. Atentos y atentas. Cuento cuatro. Un, dos, tres y... Volvemos a empezar. Volvemos a empezar. Y otra vez. Y de nuevo. Perfecto. Esa es una velocidad lenta. Le voy a aumentar un poquito más la velocidad para irlo subiendo poco a poco y que podamos llegar a hacerlo con el audio que tenemos que yo ya les había enviado. Vamos a ver. Y hagámoslo varias veces también. Dos, tres y... Otra vez. Y otra vez. Última vez. Fíjate que yo siempre voy con el metrónomo. Yo no estoy dando los golpes fuera del pulso del metrónomo. Voy al tiempo con él. Y ahora lo hacemos un poco más rápido. Un, dos, tres y... ¿Listos? Lo mismo. Agámoslo cuatro veces todo el ritmo completo. Un, dos, tres y... Va la segunda. Y otra vez. Y otra vez. Tercera. Y última. Y última. Y otra vez. perfecto ahora miremos el ejercicio si ya te lo aprendiste así ya lo puedes hacer así tratemos de hacerlo con el audio que tenemos para esta guía a ver qué pasa este va un poco más rápido pero entonces vuelvo a decirlo primero trabajarlo así despacio como lo hicimos en este tutorial y ya cuando sientas que eres capaz de hacerlo a la velocidad que es haces lo siguiente pones el audio y mientras está sonando tú lo haces al tiempo atención y listo chévere que me mandes un videito de este proceso que estás haciendo y me dejes ver que te están sonando los golpes bien que no te estás golpeando fuerte que lo estás haciendo al tiempo al tiempo es a la velocidad no importa si es lento o un poquito más rápido o con el audio pero mándame el vídeo ahora miremos el de la guía 8 que es el siguiente ritmo y aquí vamos a utilizar entonces muslo palmada muslo y snap ese es el orden entonces repetimos muslo palmada muslo y snap pero eso tiene un ritmito tiene que sonar de cierta manera entonces hagamos lo mismo lo vamos a empezar muy despacio primero obsérvalo y luego lo haces conmigo 1 2 3 y 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 fíjate que el primer golpe en el muslo el primero que damos siempre se demora un poco más que los otros porque es una figura que dura más que las otras como este no tiene ninguna variación va a sonar igual siempre lo vamos a hacer seguido las veces que podamos entonces dice y 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 ahora pasemos a la parte cantada revisemos entonces la primera estrofa recuerden que esta canción tiene tres partes parte a parte b y parte c la parte a importante que escuches parte a se hace dos veces siempre cantémosla solamente con la sílaba lulu un un dos y 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 cuando te suena igual le pones el texto y dice van a 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 te lo aprendiste bien y ahora vas con el audio y te vas grabando mientras vas cantando con el audio fíjate que no hay que hacer nada corporal mientras estás cantando lo corporal se hace solamente lo corporal y el canto se hace solamente lo cantado envías video de lo corporal envías audio de lo vocal eso es todo no hay más lo único sí es que no vayas a olvidar hacer las auto evaluaciones si no tienes la guía impresa puedes copiar las preguntas en un cuadernito las respondes les tomas una foto y me las envías bueno eso ha sido todo entonces espero que este tutorial les funcione que puedan estudiar y aprenderse los ejercicios muy bien nos vemos en la próxima chao chao orquesta filarmónica de bogotá más cerca de ti alcaldía mayor de bogotá y y y